¿Qué te ha parecido, Josef? Me ha parecido una experiencia inolvidable, muy recreativa y que ayuda mucho a ver el mundo diferente. O sea, recreativa es que te lo has pasado bien. Sí, muy bien. Vale, yo también me lo he pasado muy bien, ha sido una experiencia muy divertida. A mí lo que más me ha gustado ha sido la posibilidad de conocer otros entornos, conocer otras dificultades, valorar situaciones desde otro punto de vista. Eso es lo que más me ha gustado, esa posibilidad que he tenido. A mí conocer el mundo laboral por dentro, de muchas formas, varios sitios de trabajo, no solamente uno. Cómo llegan a ese lugar, las dificultades que pasan las personas también y las aportaciones que me han hecho. ¿Te hemos dado mucha caña? Poquito. Aprendí que a las metas que uno se propone no solamente hay una forma de llegar. Hay muchas formas de llegar y la cuestión no es si llegas tarde o pronto, sino es llegar a la meta y llegar bien y decir lo he conseguido. Pues yo he aprendido la capacidad que tienen los jóvenes de plantearse muchas cosas, de crecer, de creer en ellos mismos. Joseph es una persona que está muy motivada y eso, quieras que no, es contagioso. Por lo que yo por esa parte me he sentido muy motivado. Yo mis objetivos a corto plazo eran entrar en el ejército, o sea, sacarme el grado medio que estoy haciendo de gestión de administración de empresas y entrar en el ejército. Pero después de haber conocido a Javier y los puntos de vista que me dio, pues han cambiado un poco. Pero sigo teniendo los mismos objetivos, entrar en el ejército y seguir lo que estoy estudiando. Pero ¿en qué han cambiado? En que esta vez voy a terminar el grado superior y una vez con el grado superior ingresaré en el ejército. ¿Directamente en la...? En la de suboficiales. Eso es. Anécdota. Yo creo que he intentado ligar con la coachee que teníamos en la Farge de mi empresa, ¿no? ¿Es verdad eso o no que, Joseph? ¿Has intentado ligar? ¿Has intentado ligar? ¿Has intentado ligar? No, 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 con mis compañeras no, faltaría más, sino con tu alumna, con Leslie. ¿Has intentado ligar? ¿Le has pedido el teléfono? No. ¿No? Vale, pues entonces nada, se me va a venir la perola. Me están vendiendo así, pero... Me han vendido por toda la cara, yo no lo entiendo, ¿eh? Pero bueno. Sí, yo volvería a participar siempre y cuando mi empresa, la Farge, me deje, que bueno, yo creo que no hay ningún problema porque estamos muy comprometidos con el tema social y en la Farge se impulsan mucho estas cosas. Yo también, si me dieran la oportunidad, volvería. Pero lamentablemente solo hasta los 19 años y pues ya voy para los 20 y no puedo.